Desde estos almacenes mayoristas pertenecientes a la empresa Gran Comercial, trabajadores del Ministerio de Comercio e Interior se encargan de la distribución de los módulos alimenticios de donación en la provincia de La Habana. Ya estamos en estos momentos alrededor de un 90% de la distribución de los módulos en la ciudad. Es decir, nos estábamos actuando ya en los últimos municipios de la ciudad, quedando el municipio de Playa, esperando que entren diferentes mercancías que todavía no han arribado al puerto y bueno, quedará para la semana próxima ese último municipio. Se unen en esta labor jóvenes universitarios, trabajadores de otras entidades de la capital, con el objetivo de agilizar y optimizar todo el proceso de revisión y chequeo de cada producto para que lleguen a los núcleos familiares en óptimas condiciones. La distribución comenzó en la capital desde el día 24 de julio. En un mes se ha hecho todo el proceso, exceptuando el municipio de Playa. Hoy se culmina el ciclo en Plaza de la Revolución y Marianao. La tarea estamos por concluirla, pero hasta que no llegue el último módulo a la población, estamos aquí para cumplirla como se nos ha asignado. Por su parte, en el resto del país se han ido priorizando varias provincias. Se ha realizado la distribución ya en este momento en ocho territorios, es decir, siete provincias, y en el municipio especial y en la juventud. Los donativos recibidos se distribuyen de acuerdo a lo programado por la máxima dirección del país. Una de las interrogantes en la población ha sido la distribución de la leche a personas mayores de 65 años. La cantidad de medio kilogramos se entrega de manera individual, no por núcleo familiar. Cuatro provincias están en proceso de distribución de medio kilogramos de leche en polvo destinada a las personas de 65 años y más, independientemente de la cantidad de personas que pueda abrir el núcleo, que ha sido una preocupación. Es decir, si hay un núcleo familiar y dos personas de 65 años y más, las dos personas reciben este beneficio. En este caso, en las provincias de La Habana, Villaclara, Holguín y Guantánamo, que a partir de la cantidad recibida nos permitió llegar a esos territorios. El país continuará recibiendo donativos y en esa misma medida se irán distribuyendo de manera gratuita por las provincias que aún no reciben este módulo de alimentos.